También me voy a pelear contigo. ¡No! ¡Ah, ya! Todos hemos sido testigos de que hemos tenido algunas diferencias en esta semana, pero el señor Morán se molestó ayer a raíz de lo que Christopher me defendió, porque como ustedes saben, yo soy su dulce princesita. Pero hoy Christopher, hoy Christopher me va a seguir defendiendo y le va a decir todas sus cosas en su cara. ¿Dónde está? A ver. Pero antes, ¿qué le parece si recordamos un poquito qué dijo Christopher? ¿Es cierto que la competencia se está poniendo durísima, durísima? Y yo creo que es parte de la misma competencia el hecho que de repente Ricardo se haya puesto un poco tosco también, pero yo creo que debería de medirse al tratar a una mujer. Es una opinión muy personal. ¿Quién me quiere defenderme? ¿Qué le dirías? Mira peladito, mira peladito, a la dulce princesita y a Martín Paz. ¡Se le respeta! ¡Se le respeta a la J-Lo! ¡Eso es! Mira peladito, mira peladito. Christopher, Christopher, ¿dónde estás? ¿Dónde está Christopher? ¿Christopher? Un ratito se iba para el baño. Oye, Christopher te estoy viendo, ¿qué haces ahí? Ven acá, ya llegó el señor Morán. Ahora pues. Yo lo voy a traer. La escenografía se me ha logrado acá. Salga, salga. Mari, la escenografía. Sal, quiero que le digas, quiero que me defiendas, por favor. El momento de la verdad. ¡Ricardito! ¡Maestro! ¡Caramba! ¡Cara, cara! ¡Qué placer tenerlo con nosotros! ¡Mis respetos! ¡Mis respetos! ¡Mis respetos! ¡Mis respetos! ¡De verdad! ¡Qué honor! ¡Qué honor, Marita! Ven para acá, ven para acá. ¡No, ven para acá! ¡No, ven para acá! ¡No, ven para acá! ¡No, ven para acá! ¡Qué placer tenerte aquí, Ricardo! ¡Déjame decir! ¡Déjame! ¡Qué gusto! ¿Qué hacías por acá? ¿Tú estabas dándote una vueltita? Exactamente. Eso es. Se le hace así. ¿Se ha pasado malhorado el acondicionado, Marita? No, ¿por qué te pasa el que está ahí? ¿De qué? Christopher, por favor, dile todo lo que le has dicho, lo de peladito. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la opinión que usted tiene acerca de mi comportamiento? ¿Los adjetivos que usted ha vertido acerca de mi persona? He venido a que me lo diga en la cara, en mi cara pelada. A ver. Sí, díselo. Díselo. Vamos, Yanotti, vamos. Toma valor. Señoras y señores, Christopher Yanotti va a tomar valor. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Conce que tú me lo has pedido. Estoy esperando. Relájate. Me parece que eres una persona muy atinada para tratar a una mujer. ¿Eso? ¿O qué? Hay momentos donde tú sabes que tienes que tratarlas así porque si no, no entiendes, ¿no? Entonces, me parece, incluso yo creo que tú deberías de ser quizás un poco más duro, ¿no? Quizás. Me da la impresión, ¿no? Porque si bien es cierto que tú tienes una carrera importante, yo te respeto muchísimo. Muchísimo. Entonces, yo creo, de una humilde opinión de este servidor tuyo, cuando quieras más bien, cualquier cosita me llama, ¿cuándo deberías referirte hacia ella que más, con más firmeza, que se cae, que cae esa boca por último? Y punto. Esa es una opinión. Qué linda, Marita. Estás bien bonito. Vas a tener problemas. ¿Te dije o no te dije, Marita? Christopher, ¿qué pasó? Ya no vas a ser mi mejor amigo. No te das cuenta, Marita, que mide como un metro noventa, pesa seis veces más que yo, y con la cara que te peladito tiene pitbull. Oh, oh, oh. Tiene que ser muy... No, te equivocaste. Mide tus palabras. Oye. No, oye. Escúchame, escuincle. No. Escúchame. Escucha, escuincle. Escúchame. Todo lo que yo te tengo que decir. Sí, sí, sí. Sobre todo lo que acabas de hacer. Sí, sí. Que no te creo nada. Oh, ¿por qué? Pero si yo soy sincero. Que no te creo absolutamente nada de lo que acabas de decir. Soy totalmente transparente, Ricardo. Mentira. Nada de lo que te he dicho es mentira. Sí, es mentira. ¿Sí o no, Jan Martín Pajas? Sí, es mentira, porque todo lo que estaba rajando... Jan Martín, has de recordar todo lo que estaba diciendo, que el señor Morán era un peladito, que no sabía nada. Y eso, que no sabe todo lo que habló fuera de cámaras. Que estaba en la cara de pitbull. Cállate la boca. Cállate la boca. No sabía nada, que tú eres chiquito, pero más potente. Te tengo que decir una cosa. Sí, sí. Todo te lo voy a decir a ti. ¿Qué? En la noche en el programa. No, 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 no. Más bien lo que te quería pedir también... Así que prepárate, pon tu grabadora, siéntate con tus amigos, con gente que te quiera, que te pueda dar soporte moral y psicológico después de lo que te voy a decir hoy día en la noche. Con tu esposa, ¿sí? No, 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 pero ya te está amenazando. Váyate, por favor. Además la producción ha traído objetos punzocortantes acá a la mesa... No, 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 no. Para poder solucionar este problema. Es más vidrio, ¿no? O sea, que se rompe y se puede utilizar. No, maestro Ricardo. No, maestro Ricardo. Pero es lo que me está diciendo maestro Yoda. Oye, ¿cómo maestro Ricardo? Guía, por favor, le pido. No, no es así. Ya no sea sobon, ya no sea sobon. Mira, tienes aquí a la dulce princesita. ¿Qué importa la dulce princesita? ¿Qué importa lo que tú? Ahora se lava las manos. Ahora se lava las manos. Qué cobarde, qué cobarde. No, lo que yo quería es aprovechar que el guía, que el maestro está acá, para de repente poder... Si yo puedo participar en Yo Soy. ¿Es en serio? Por favor. Ah, está. Mira, ¿por qué no vienes al casting el sábado a las 8 de la mañana en Avenida del Sol 135 Barranco? ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. ¿El sábado? El sábado, sí. Es muy difícil. Avenida del Sol 135 Barranco. ¿Quién serías? ¿Quién serías? A ver, ¿quién me performa? Un ratito, un ratito, un ratito, por favor. ¿Puedes hacer de...? Un ratito, un ratito. ¿Qué vas a hacer? Yo Soy. ¿Dónde es? Acá, ya. A ver, hay tres, dos, uno, ya. Yo Soy, Christopher Iannotti. No, pues. No fue. No fue. La pregunta es si le haré el de tuyo esperé. Podría yo participar en el... Necesitamos gente, necesitamos gente, necesitamos gente, Cristo, pero necesitamos gente que haya vendido por lo menos uno o dos discos. Pero yo he vendido. Eso es agresivo, mira. Ese fue un golpe bajo. Eso fue agresivo. Ahora, pues. Eso sí fue humillante. Acómodame, por favor, acá, porque no puedo acomodar. ¡Oh! No, 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 no. No, Sardina no como, gracias. ¿Cómo que Sardina no como? Ahora, pero yo he vendido discos. ¿Sí? Tengo versión en Amplac también. Ah, muy bien. No, no, papito, un ratito. La versión en Amplac, por favor, DJ Red. En Amplac, por favor, señor. Sí. A ver, vamos a escucharlo. Todo el tiempo yo te lo decía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dime, dime, por favor. Tenemos en el electrónico también. No, 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 ¿pueden cortar la música? El casting es en vivo. A ver, dale. ¿Qué quieres? En vivo, sin... Canta, por favor. A ver. Mari, ¿ahora qué voy a hacer? Canta, pues. Mira, está bien. Vamos, vamos. ¿Pero tú me vas a acompañar con los coritos o no? De ninguna manera, vamos. Todo el tiempo yo te lo decía, que cambiara, si no anubles más mis días, sigo pensando que tu amor me ha hecho tan mal. ¿Y por qué le agarras la mano? Sí, hija, pues, que lo estoy enamorando, que me pegue. El sábado voy. El sábado a las 8 de la mañana. Y ahora me estoy preocupando yo. No, 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 no. Ya estoy sintiendo que, de repente, es hora de ir terminando esto. Exacto. Sí. Ahora, ya ando dejando la broma a un lado, mi dulce princesita, porque yo la defendí. Y es cierto. Y la defenderé siempre. Porque considero que, de alguna manera, tenemos vías para poder decir lo que pensamos, pero siempre a una mujer con el pétalo de una rosa. ¿Para ir las palmas? Vamos, pues, tío. Vamos, tío. Gracias, Leroti. Gracias, Leroti. Gracias, Leroti. Y yo tengo que repetirte lo mismo que dije ayer, que yo me refiero a las ideas y no a las personas. Le tengo el máximo respeto a la señorita Mari Carmen Marín, como mujer, como conductora, como actriz, como jurado. Y me parece que, a lo que yo me refería, era la idea y no a ella. Y creo que tú has confundido un poquito las cosas. Bueno, de repente... Y si estás confundido... Insúltalo, insúltalo. Un ratito. Insúltalo, Cristian. Déjalo, déjalo al pitbull. Déjalo, déjalo. Tú sabes que yo, en el pitbull yo puedo hacer un chitzú, pero por ahí que me va la de acá, me va la de acá. La moto, la moto, la moto. Ahora, de repente estuve confundido y si estuve confundido pediría las disculpas del caso, pero no es el caso. Muchas gracias, fuerte las palmas para Ricardo Morán que nos ha acompañado el día de hoy. Espérate, que en la noche, en mi programa, te voy a responder. Ahí está, listo. Y yo contestaré el día de mañana lo que tenga que contestar, porque voy a defender a mi dulce princesita siempre. Mira, si me pegan a la salida del canal, tú vas a llevar a la clínica a agarrarme a la salida del canal. Acá hay un señor también pelado que está gritándoles cosas, no sé, está diciendo cosas. Oye, nos falta hacer respeto al productor, porque él le dice pelado. El productor no está participando de nada. Pero cómo es, en Frecuencia Latina todos los productores tienen que ser pelados. Creo que es confundido. Muchas gracias, fuerte la palma. ¡Bravo! Un aplauso para Ricardo Morán, recuerden que el casting es el sábado a las 8 de la mañana. 8 de la mañana voy a estar ahí, nos vamos a una pausa, oye, que hoy ya me van a pegar. Vámonos al corte y ya regresamos. Nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Tremendo programa, esto es para ellas.